Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal estamos en la novedad de Skyworks Bueno chicos se que en alguno había un video que los traje así muy cortito que morí dos veces Otro video que jugué con Pirate y su primo y solo fue una partida y se acabó todo eso Pero bueno A ver pero bueno Lo que pasó ahí es que como viste estaba falta de tiempo y toda la vaina entonces ya fue Ya no hubo pedo lo grabé así todo rápido y todo eso Pero ya como van a ver de aquí en adelante Restaurar las tres partidas y bueno es que mira Yo desde un inicio cuando inicié el canal dije que si podía traía video diario perdón Y si no podía traía como mínimo Era como mínimo pero mínimo los requisitos un video No dos videos por cada semana equivale a dos videos semanales pero como he podido estar subiendo los videos diarios aquí estoy Porque si no no pudiera estar aquí con ustedes A ver espérate que no se muere que no se muere que no se muere que no te mueres tú pero muérete ya muérete En primero casi me matas y en segunda no se porque no se muere que no se muere que no se muería estoy congelado, congelado, congelado y aquí mi pregunta es cómo hago para tirar a ese te respondo, primero, lo primero dejar que venga el otro, dejarlo que venga hola wey, cómo te va a ti la vida, bien o qué, pues hasta luego, pues hasta luego y ahora, pues por el centro, tú no sé qué pretendes, pero si no vas a venir, no vas a venir y ya está va a tocar ir a por él, va a tocar ir, jugársela, y es lo que voy a hacer voy a venir a por ti y ya sabes que, o sea, de nada te sirve quitarme la escalera o no quitarmela porque a la final igualmente voy a bajar, o sea, no entiendo tu lógica y cuál es que tiene la verdad, yo eso de entenderla no lo he entendido, pero bueno no pues, nos vamos por acá y me quedo a un bloque no pues, mira, sabes que te digo, a tomar por saco el bloque y nos vamos a por las siguientes islas dime que a este cofre nadie se lo ha cogido, verdad que se lo va a coger, claro, nadie se lo va a coger, el pobre cofre ahí solito o en medio de la nada y nadie se lo va a llevar, o sea, es algo ilógico, gober, o sea, pensad, digo me queda uno que se llama 4K, no sé qué, bueno, 4K Full HD lo voy a llamar y donde se metió, no tengo ni idea, pero bueno, yo estoy por aquí buscándolo mira me late que me está buscando en la isla donde se me ha regado el agua me late que lo acabo de encontrar y que yo primero, lo primero quiero comer porque si no como, si no como me vas a reventar y con esas cositas de corazoncitos que llevas ahí encima te juro que no veo nada te juro no, no, no es que, por más, te juro, te juro, te juro no veo, no veo no, tira tira no veo, no veo con esas partículas no veo, primo, no veo si aquí quieres que te diga con esas partículas no veo yo no logro ver una poronga eso, WR shop porque esto es lo que voy a hacer las de corazon que llevas puestas esas que llevas puestas en lo que te voy a hacer venga, pues que me vienes a matar, no que me vienes a matar venga, venga, venga a ver a ver no, no, no veo nada pero bueno intentaré hacer lo mejor posible lo mejor que pueda yo y adiós y victoria pa' mi victoria, victoria vamos a por la siguiente partida bueno chicos estamos aquí en la siguiente partida y vamos a ver que tal nos sale estas partiditas de aquí y a ver en la siguiente partida y a ver que tal nos sale estas partiditas claro o sea vaya frase no sé de dónde la he sacado no sé de dónde la he sacado o sea flipas y si estoy en la siguiente partida y voy a ver si la puedo ganar no, no, no vamos a ver que nos sale en estas partidas como que se estuviera presentando y no estoy presentando ya inicié yo hace media vida atrás pero bueno un error cualquiera dos también tres también cuatro también y en conclusión errores hay en todo el mundo eso sí tienes que intentar no cometer el mismo error más de tres veces pero bueno de que hay hay otra vez contra ti en serio otra vez tú y tus partículas estas de los cojones y medio no es que esto no puede ser verdad es que esto no puede ser verdad es que esto esto a mí lo que se me viene así diciendo verdad verdad no puede ser venga venga anda a volar ahora quitaraste las medias partículas joder pobre teléfono no se va a llamar el día que el teléfono suene tú ya sabes ahorita que estoy aquí voy a pensar un título y lo voy a decir al final del video joder teléfono ya está joder teléfono o sea madre mía el teléfono y las partículas te imaginas hombre que pasa si pongo ese título estoy por por decir que así lo voy a poner aquí no viene nadie yo lo único que necesito son las flechas las manzanas y se acabó entonces flechas manzanas y terminado ahora vamos para la parte de arriba que no sé que tendrá la parte de arriba mira que ha sido tipo huequesillo esta cosa por ahí vine yo allá se supone que están entre yo te pego primero tú me pegas primero las típicas que hacemos cuando subimos 20.000 kilómetros para arriba para no morir pues esas allá otro hombre amigo compañerito del alma pero tú qué haces aquí pero tú qué haces aquí primor tú qué haces aquí dime 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 tú qué haces aquí dime 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 no estás muertísimo y lo sabes y nada más porque si no te salto así dime qué 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 a ver venga 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 ahora qué ahora qué me vas a matar así me vas a matar así me vas a matar así no verdad bueno pues hasta luego pues hasta luego por dónde más viene la gente no tengo ni idea este tenía bastantes cosillas la verdad que a mí me vienen chupi guay aquí toque ir girando poco a poco porque si no me voy a la poronga y por ahí no viene nadie el vato vino de por aquí verdad mira aquí ha sido otro sí 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 no 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 otro vino de por aquí de por aquí vino el vato entonces ahí ya no hay nadie solo me queda aquí bueno por ahí viene yo entonces me queda a este lado uno al lado de allá dos cómo lo vamos a hacer no tengo ni idea pero bueno bajamos y venimos para este lado y venimos para este lado y a ver qué a quién me encuentro por aquí pues adiós el vato sintió mi presencia y se cayó me parece algo genial en serio el teléfono madre mía joder cómo suena en este en este directo y no no es que tenga novia sigo soltero no más digo por si acaso aclarar dudas bueno por si el vato está ahí espero no me vaya a tirar no más eso pido eso ruego no no pues al parecer el vato está como empanado ¿verdad? joder claro y está bien empanado y está bien pero bien empanado mira pero ¿qué haces subiendo? no 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 dime 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 ¿qué haces tú subiendo? no 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 uff pues venga segunda segunda ganadita y vamos a por la última partidita estamos aquí en la última partidita ya he cogido el kit pero voy a botar esto así por si acaso digo bueno ya si votan salto elevado votan salto elevado pero por lo menos mira los cofres van a ser normales porque cuando yo quiera botar cofres OP yo voto OP pero OP voto OP pero cuando quiera bueno no pues no y se acabó el rollito ¿has visto? a ver ahora esto por aquí por si acaso si alguien si dice que si me quedé en suple o algo así supletorio o sea reprobé una materia o algo pues no chicos la verdad que no no he reprobado ni una joder pues bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado muchísimo la verdad suscribiros al canal si no lo están compartilo con todos sus amigos nos vemos en la próxima adiós chau